La plenaria del Senado fue escenario de un duro enfrentamiento por el proceso de elección del nuevo Contralor que se realizará en siete días. La aspirante María Fernanda Rangel fue el foco de los cuestionamientos. Dos audiencias muy diferentes. La de la Cámara fue en la mañana con poca asistencia en el recinto y la exposición de nueve de los diez candidatos al cargo de Contralor General. En la noche después de escuchar a los aspirantes, varios senadores plantearon sus inquietudes alrededor de María Fernanda Rangel. La candidata que hoy tiene el apoyo de los llamados partidos tradicionales, liberales, conservadores, la U y Cambio Radical. Yo que defendí la paz, yo que hice campaña por el sí, pues es grosero elegir corrupción o ineptitud. Entonces yo pregunto, porque la doctora Rangel dice en su presentación que hizo más de 300 alertas en la diaria, en televisión habían dicho que eran menos, un poco más de 200, es, ¿qué trámite terminó eso en la diaria? Y pregunto yo, ¿qué se terminó haciendo? Compañeros, ¿a quién le vamos a entregar la responsabilidad de cuidar esa cifra tan exorbitante? 1.700 billones de pesos. A una testaferro del actual Contralor que nunca fue capaz de descubrir un solo robo de los que la prensa se ha encargado de descubrir. Pero Rangel tenía sus escuderos del Partido Liberal y de Cambio Radical. Los que conocemos a la doctora María Fernanda sabemos qué clase de mujer es. No ha hecho sino servirle al país, a la patria, de manera decorosa, pulcra. Pero no podemos seguir utilizando argumentos simplemente para tratar de dividir este Congreso entre los buenos y los malos. Eso no lo voy a tolerar yo como persona. Momentos después, Rangel se defendió. Desconozco los contratos porque no soy ordenadora del gasto y tampoco desconozco los nombramientos de los que hablan porque realmente no soy la nominadora ni la jefe de gestión humana de la entidad. Incluso el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió respeto a la candidata y anunció que la fecha de elección del nuevo Contralor será el próximo 18 de agosto con el Pleno del Congreso.